Imagina que pudieras ganar dinero simplemente por pagar las facturas que sí o sí tienes que pagar mes a mes. Todos los meses todos recibimos facturas de luz, de agua, del telefonía, del gas, de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos es ir a los bancos y realizar los pagos o ir a algunas sucursales bancarias como Valoto, UnEfectiv, un Te Paga o algunas zonas que encontremos y realizar el pago de nuestras facturas de nuestros servicios públicos directamente en esos lados. Otras personas, quizás los más jóvenes, prefieran usar algunos sistemas por internet usando procesadores de pago de las mismas plataformas de los servicios públicos o usando algunos otros procesadores como por ejemplo el PSE. De esta forma todos finalmente terminamos pagando las facturas de los servicios públicos de nuestro hogar o el lugar donde vivimos. Pero lo que no sabías y lo que te voy a enseñar el día de hoy es que también puedes ganar dinero por realizar esos mismos pagos que ya estás realizando en otros lugares y no te están generando ningún valor, ninguna ganancia. Esta información es totalmente gratis así que aprovechala. Entonces, básicamente todo esto se trata de que cuando realices el pago de una factura vas a recibir un cashback. Cuando hablamos de cashback nos referimos a que vas a recibir un dinero de reembolso por el pago que ya estás haciendo. Es decir, que vas a poder ganar dinero aún cuando ya tengas que gastar dinero. Ahorrar es lo mejor para todos, nos encanta. Entonces, para este caso vamos a ayudarnos de dos plataformas que vamos a poder encontrar tanto para Android como para iOS y vamos a poder usar estas plataformas desde nuestro teléfono para poder realizar el pago de diversas facturas, de cualquier tipo de factura y ganar dinero. Incluso estas plataformas nos permiten ganar dinero realizando recargas de nuestros móviles. Algunas personas tenemos plan de celular en nuestro dispositivo móvil pero incluso otras no lo tienen y prefieren recargar mes a mes su teléfono para poder usarlo para llamar o para los datos. En este caso vamos a hablar de dos aplicaciones. Una se llama ClaroPay y la segunda se llama Besi. Estas dos aplicaciones por separado nos permiten realizar el pago de facturas de recibos públicos, recargas a nuestro teléfono y también nos van a permitir realizar pagos a nuestros proveedores como es el caso de las personas que trabajan con Essica, aunque existen muchísimos más. Para comenzar, lo primero que haremos será ingresar a nuestra tienda de aplicaciones ya sea la App Store para iOS o la Play Store para los de Android. Una vez que estemos ahí, vamos a buscar las dos aplicaciones, tanto ClaroPay como Besi. En este punto quiero que hagamos un paréntesis para recordarte que puedes ir aquí a mi canal de YouTube y suscribirte y activar las notificaciones, además dejarle un muy muy buen like a este video ya que eso me va a ayudar a seguir creciendo. Comenzando a hablar con ClaroPay, nos vamos a tener que registrar primero con nuestro número de celular o con nuestra línea telefónica. Luego vamos a tener que ingresar alguna información como por ejemplo nuestro nombre, apellido, correo electrónico, tipo de documento, nuestro correo electrónico y bueno, alguna información personal. Una vez que ya hayamos ingresado todo esto, nos va a permitir poder ingresar a la aplicación. No necesita ser cliente Claro para poder usar esta aplicación, no importa qué operador tengas. Una vez que ya lo encontremos en la plataforma de ClaroPay, vamos a encontrar un menú en la parte superior donde nos va a indicar que tenemos diferentes opciones. Las principales de ellas que son sacar dinero, pago de facturas, recargas y paquetes o enviar dinero. Usando esta aplicación, vamos a poder darle en la opción de pagar facturas. Una vez que nos encontremos ahí, nos va a preguntar qué tipo de factura deseamos pagar. Seleccionando el tipo de factura, nos va a dejar elegir el tipo de empresa con el que tenemos esta factura. Ingresamos nuestro código de referencia o nuestro número de referencia para pagos electrónicos y luego procederemos a realizar el pago. Una vez que la transacción se ejecute exitosamente, vamos a recibir una notificación por parte de ClaroPay indicándonos que ya hemos recibido un cashback por realizar ese pago. En el caso de ClaroPay, el cashback, tanto para realizar pagos de facturas como para realizar recargas de paquetes o recargas de minutos, va a ser de un 5% por cada transacción. Esto quiere decir que si pagas un servicio público de, por ejemplo, Claro, tu servicio de internet y que valga $100,000, vas a recibir un cashback de $5,000 por realizar ese pago. Ahora, hablando de la segunda aplicación que sería la aplicación de Bessy, vamos a ingresar en la aplicación y vamos a proceder a registrarnos. Aquí también vamos a tener que ingresar la información como nuestro correo electrónico, número de cédula, teléfono y bueno, varia información que nos solicita la aplicación. Una vez que ya nos encontremos dentro de la aplicación, al igual que como con Claro, vamos a tener que darle en la opción de pagar factura. Una vez que lo hagamos, nos va a permitir elegir la empresa con la que tenemos el servicio. Luego vamos a tener que ingresar o registrar el número de referencia para pagos electrónicos. Una vez que lo hagamos, la aplicación nos va a decir cuál es el valor de la factura y vamos a proceder a realizar el pago. Cuando lo hagamos, la aplicación nos va a notificar de que hemos realizado el pago exitosamente y que ahora vamos a recibir un cashback por el pago de esa factura. En este caso, para esta aplicación, cabe aclarar que en la aplicación de Bessy no tienen un porcentaje definido para los pagos que vayas a realizar. Es decir, no hay un porcentaje establecido para el cashback, por lo que por algunas transacciones podrías ganar más y por algunas transacciones podrías ganar menos. Ahora, ya después de haber hablado de todo lo bueno que tiene la aplicación y cómo funcionan, quisiera exponerte aquí cuáles son los puntos negativos que veo de cada una de estas aplicaciones, ya que no todo es color de rosa. Por ejemplo, para el caso de ClaroPay, una vez que realices el pago y recibas tu cashback, solamente vas a poder retirar ese dinero en puntos físicos que te indique la aplicación de ClaroPay. Algunos de ellos serían en las sucursales principales de Claro, aunque tienen algunas otras, pero definitivamente no tienen opción para que lo puedas recibir en una cuenta bancaria. Y para el caso de la aplicación de Bessie, lo malo aquí es que el dinero que recibas en cashback no lo vas a poder retirar. Tienes que consumirlo dentro de los productos que te ofrece la misma aplicación, el cual sería pagar alguna factura o realizar algún pago a proveedor o realizar una recarga de datos o de paquetes para tu dispositivo móvil. Pero más allá de eso, es bueno que tengas en cuenta que sepas que vas a poder recibir un dinero, un pago, por el pago de las facturas que de por sí ya estás realizando. Esto no te va a hacer millonario, pero definitivamente sí te va a ayudar para poder ganar algo de dinero extra a final de mes. O mejor dicho, vas a poder recuperar algo del dinero que de por sí ya estás gastando mes a mes en el pago de tus facturas. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y si te gustó esta información, por favor, compártela con las personas a las que creas que esta información le puede llegar a ser de utilidad. Además de eso, por favor, regálame un muy, muy buen like, ya que eso me ayudará a poder seguir creciendo en este canal. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que recibas mensajes cada vez que yo subo un nuevo video y así no te los pierdas. Sin nada más que agregar, adiós.